¡Bravísimos! ¡Bravísimos! A ver, pasa la pelota. No sea así, Tinti. No, no, ha sido bolígola. Vamos a hablar de fútbol. No hablemos de deportar. Vamos a poner jugo a bolígola, básquetbol, béisbol. Ah, bueno. Tiene pinta como de cuarto bate, él, ¿no? ¿Ah, sí? Quinto bate. Quinto bate o corredor designado. Pues vamos a hablar de una de las glorias del fútbol colombiano, héroe en el famosísimo 5-0. Un hombre que pasó momentos de gloria en el fútbol, otros no tan agradables, tiene una familia hermosa y hoy vamos a conocer un poco más del corazón de este ídolo del deporte nacional. Atención, porque va a tener el privilegio de cabecearle a este hombre. ¡Opa! Aquí está. ¡Direccionela bien! Uno de los mejores arqueros del mundo, de la historia. Aquí está, ¡Óscar Cordova! ¡Oh! Osquita, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Marcela. Muy bien, Mónica, muchas gracias por la invitación. ¿Qué desayunas? Sí, no, te veo listo para correr, ¿eh? Estamos listos para los 5K aquí en el desayuno. ¿Qué desayunaste? Hoy, bueno, siempre yo desayuno con huevitos porque es la proteína que alimenta el motor, digámoslo así. Una buena proteína, que en este caso son los huevos, jamoncito, fruta, el milo que no puede faltar. El milo no puede faltar. Indiscutiblemente. Y pam. El pam. El pam. En la casa me meten carepa, carepa. No, pam. Pero es que a él no se le nota el pam. A mí se me empieza a notar. Pues es que él sí entrena a día. Pero como es con chupa y todo. Mientras le pido unos consejitos a Oscar, veamos estas imágenes. Bravísimo le da la bienvenida a uno de los deportistas más queridos de Colombia y Latinoamérica. Su esfuerzo y constancia lo han llevado a convertirse en uno de los mejores guardametas del mundo. Oscar Córdoba nació en Cali el 3 de febrero de 1970, en una familia tradicional y muy unida. Hijo de Andrés Córdoba y Nidia Arce, Oscar es el mayor de tres hermanos. Apasionado desde la infancia por el deporte, jugaba béisbol, pero el deporte que más le gustaba era el fútbol. Inicia su carrera deportiva en la Escuela de Fútbol Carlos Armiento Lora de la ciudad de Cali y gracias a su buen desempeño, fue convocado a la Selección Colombia Prejuvenil. Desde ese momento, su vida como guardameta ha estado llena de éxitos. Formó parte de grandes equipos de fútbol como el Deportivo Cali, Atlético Nacional, Millonarios FC y Boca Juniors, entre otros. En 2009, decide retirarse del fútbol competitivo y da un giro diferente a su vida. Da inicio a proyectos personales, como coach deportivo, empresario, presentador y una de las labores más nobles, la de compartir su propia experiencia de vida como conferencista. Hoy el reconocimiento bravísimo a un gran deportista, a un hombre excelente, quien se ha robado el corazón de todo un país con su gran carisma. ¡Bienísimo! ¿Oscar acerca o hay un Oscar algo? Oscar Eduardo. Y cuando dicen Oscar Eduardo es porque... Regaña o mi hijo. ¿Te regañabas mucho de niño? ¿Eras bastante inquieto, Oscar o... Yo creo que normal, éramos tres hermanos, éramos dos hermanos contra una hermana, entonces le picamos un bigote, una Barbie... Lo normal, lo normal. Y cuando don Andrejo y doña Lidia decían... ¡Escuare, Oscar Eduardo, venga acá! Eso era regaño fijo ya. No tenía que decir venga acá. Oscar Eduardo, ya... Perdió el año. Oscar, 1970, naces en Cali. Miren, miren, miren esas imágenes. Ahí está. ¡Qué pinta! Y en esa época, en los años 80, ser futbolista no era tan bien visto, no era una profesión seria. Se decía que los futbolistas eran los que de pronto no servían para estudiar, qué sé yo. ¿Hubo una lucha en tu familia por eso o simplemente tus papás dijeron, hombre, si el Lidio quiere dedicarse al deporte profesional, que lo haga y lo vamos a apoyar? Para nada, absolutamente. Mi papá y mi mamá fueron deportistas. Mi mamá participó con la Selección Valle, jugando voleibol, basquetbol. Mi tía también, Selección Colombia. Y mi papá, pues, era talento, lento, lento en la mitad de la calle. ¿La tortuga cordón? Pero siempre nos apoyaron. Lo que necesitara para desplazarme, para acompañarme, siempre estaban conmigo. ¿Cómo eran esos juegos inocentes en el parque, con tus amigos, con tus hermanos, jugando béisbol, basquetbol, voleibol, incluso en la cama, brincando y haciendo ahí como la mague que estabas tapando también? Bueno, siempre lo digo, el primer sitio donde fui campeón del mundo era en la cama de mi papá y mi mamá. Esa cama gigante. ¿No le dañaste los resortes? Más o menos, ahí un par de tablas. Un par de tablas. Les quedó sonando la cama como caro y yo. Pero tuve la niñez de cualquier niño. Iba al parque, jugábamos ponchado, rayuela. Hoy veo que los niños no saltan cuerda. No saltan cuerda. Un ponchado como era de Bacano. Sí. O un picote ya, no mentiré. Sí. Sí, era una jugada. Sí, también era Bacano. Bueno, soñabas en ese momento en la cama, en la cama de tus papás lanzándote a tapar, pero ¿tenías definido que te ibas a dedicar a eso o había otra opción, otra pasión diferente, administración, alguna ingeniería, alguna cosa que te hiciera dudar un poco, Oscar? A ver, en el colegio ya uno se va destinando, se va programando, me gustaba mucho lo que era la petroquímica, la ingeniería, pero sobremanera el deporte me acompañó y uno tiene inteligencias y uno sabe y debe entender cuáles son las más fuertes y la inteligencia mía era la deportiva y destacaba. Entonces aproveché y mi destino fue jugar fútbol acompañado de un balón y la disciplina durante toda mi vida y por todo el mundo. Mi papá ingeniero, mamá, ama de casa y ella ¿qué te decía cuando te veía a ti de pequeñito con esos grandes sueños? No, 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 para nada. A ver, mi mamá jugó voleibol, entonces me llevaba a jugar voleibol con Choice, que el coliseo de voleibol se llama Choice, es de apellido, bueno, le pusieron Choice por el entrenador, jugué voleibol, jugué béisbol con Pozú, ahí en la Liga del Valle con Iván, jugué básquetbol con Jorge Cárdenas. Entonces me parece que estuve muy ligado al deporte y eso me ayudó que se compaginaran cada uno de ellos para ser uno destacado en el arco. Pero era una especie de ensayo de error, digamos que tu mamá te llevaba, te mostraba un universo, voleibol, béisbol, para que pudieras discernir y pudieras comparar varios deportes a ver cuál era el que realmente te apasionaba. No fue el ensayo y error, fue más practicar, practicar, lo único que no pude fue patinaje, nunca me llamó la atención, y natación, yo era como un tiburón, caía en el agua y que iba a pegar. Me dio al piso. Al fondo y había que sacarlo a uno. Bueno, pues en este momento nos ha llegado un mensaje de Doña Nidia. Hola hijo, muy buenos días, espero que les estés pasando muy bien. Hablar de Oscar Eduardo para mí es un orgullo, fue nuestro primer hijo y fue el primer nieto del sobrino en la familia cordobás, ha sido un consentido por su modo de ser. Es muy amoroso hoy día, respetuoso, un querendón de su familia, sus primos y sus amigos. Yo le pido a Dios que lo siga bendiciendo con estos dones. Buen día. Me gustaba la palabra, querendón. Bueno, dijo Oscar Eduardo para ahí, no solo en tono de renaño. No fue regaño, no fue regaño. Un consejo, alguna palabra que te dio tu mamá que ya tenía experiencia en el deporte, mi hijo, vea, por aquí es la cosa, póngase disciplinado, no se distraiga. ¿Alguna palabra que recuerde de ella, Oscar? Tanto así como una palabra, era más su actitud, su comportamiento. Ustedes ven, es una persona seria, puesta en su sitio, y yo creo que eso es lo que he tratado de llevar a mi familia también de forma correcta. Me parece que el respeto hacia los demás te permite que la gente te respete. Si tú eres irrespetuoso, pues seguramente vas a recibir la misma moneda. Pero el ejemplo es fundamental. Si tú no le puedes decir a un hijo, vea, desayune bien, y tú te vas sin desayunar. Así es. Vea, pórtese bien, y tú eres el primero que llega tarde a la casa. Entonces ahí, no, el ejemplo es el mejor, digamos, la mejor enseñanza para el ser humano. ¿De carácter, personalidad, podríamos decir que te pareces mucho a tu mamá? No, yo creo que es de los dos. ¿Sí? Mi papá también es serio. De pronto era más alcahueta, pero era normal cuando tú no estás en la casa. ¿Ah, era él más alcahueta? Sí, sí, sí. En la casa, doña Nidia era la que tenía la correa. Ah, sí, era la barraba con la casa. Claro, porque era la que estaba en la casa. Normalmente la persona que está ahí ve los errores. El papá llega a las seis de la tarde después de una jornada larga de trabajo, cansado. Pues entonces, vamos a ver, me acuerdo que para nosotros era sagrado el vaso de leche en la mesa, a la hora de la cena, y el noticiero 24 horas para ver los goles. Entonces, estamos comiendo cuando de pronto, ¿qué los goles? Salíamos corriendo y dejamos la comisión.